¿Por qué muchas de las veces pedimos a Dios y nos recibimos? ¿Por qué muchas de las veces nos desesperamos y ahí dejamos nomás, luego, luego, nada, pues Dios no me escuchó? Debemos ser persistentes en pedir a Dios, debemos ser pacientes también. Muchas personas dicen, no, es que Dios sabe de lo que tengo necesidad. Sí, sabe, pero Él también quiere que tú te sientes y le abras tu corazón y le platiques todas tus angustias, todos tus temores, todas las situaciones por las cuales tú estás pasando. Te voy a leer un pasaje y les voy a compartir en Lucas 11.9. Pero antes que todo, me gustaría que compartieras este video con todas las personas que puedas. Comparta este video, te suscribas al canal, actives la campanita, que cada día estaré subiendo más contenidos, textos que pueden ser de bendición para tu vida. Van a ser de bendición para tu vida, yo lo sé. En Lucas 11.9 dice, Por eso os digo, pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirán, porque todo el que pide recibe, y el que busca haya, y el que llama le abren. ¿Qué padre de vosotros? Si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. ¡Wow! ¡Aleluya! Dios es bueno en su palabra. Y dice, pide. Lo dice, pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y si Dios abrirá. Va a ser respondido. Pero persiste, no desista. Muchas personas no les ha sido respondido su oración, porque no abren su corazón y no se sientan a platicar con Dios, y le dicen, Señor, yo tengo este problema, yo tengo esta necesidad. Como un padre tal cual, dice, que es como un padre. ¿Sí? Entonces nosotros debemos sentarnos con Dios a platicar. Relax, relájese usted, y cuéntale a Dios, como si estuviera ahí Dios. Y dígale, Señor, ¿sabes qué? Yo tengo necesidad de esto. Me está pasando esto en mi vida. Ayúdame, por favor. Esta situación es difícil. Y, ¿sabes qué? No sé qué hacer. El Señor va a contestar, porque la palabra de Dios dice, todo aquel que pide, recibe. Exacto. Y todo el que busca, haya. Entonces, la Biblia nos está diciendo algo muy importante y algo que es verdad. No ignoremos, porque muchas de las veces decimos, pues es que Dios sabe mis problemas, Dios sabe mi situación. Sí lo sabe, pero quiere que tú se lo digas, quiere que tú se lo cuentes. Porque todo padre quiere que su hijo tenga una comunicación con él. Entonces debemos de contar, porque orar es platicar con Dios. Entonces es algo muy importante que a veces se nos olvida, platicar con Dios. Y con Jesús, que es nuestro amigo Yeshua, que es nuestro salvador. Por medio de Yeshua tenemos salvación. Comparte este video. Espero que este pequeño resumen de lo que es el versículo pueda ser compartido este video a todas aquellas personas que lo necesitan. Dice, por eso os digo, pedid Dios dará. Buscad y hallaréis. No temas pedir a Dios. Así, agradece lo que tienes. No digo que no agradezcas, te agradeces, te ha agradecido. Porque de ahí la gratitud, Dios va a ver y te va a dar más. Porque, ¿qué persona? Tú le das una naranja o una tortilla, lo tira y te van a dar más ganas de darle más. No, debemos ser agradecidos. Decir, Señor, gracias por lo que me has dado. Señor, ahora vengo a contarte mi problema, mi situación, por lo cual yo estoy pasando. Esta situación me agobia. Tú no quieres que yo, Señor, camine agobiado. Tú no quieres que yo camine pensando en esto. Tú quieres que yo me centre en ti. Tú quieres que yo camine en ti. Así que, quita todo el camino, todo aquello que estorba, enfermedad, ya sea situación económica, situación familiar. Quítalo del camino para que yo pueda seguir pensando en ti. Para que yo pueda seguir mi fe en ti cada día. Y el Señor lo va a hacer. Pero a su tiempo. Porque acuérdate que los tiempos de Dios son diferentes a los de nosotros. Muchas veces nos desesperamos y dicen, no, pues es que Dios no me escuchó. Si te escucha Dios, solamente que a su tiempo. Pues, este mensaje, espero que sea de bendición a tu vida, llegue a tu corazón, no te desesperes, no tengas miedo en pedir. Pídele a Dios, agradeciendo con lo que tienes, pero pídele a Dios cada día. Y Él te va a dar el doble de lo que tienes. Nos va a dar el doble cada día de lo que tenemos. Y pues así, así me despido. Y espero que se suscriban al canal y puedan compartir el video con todas aquellas personas que lo necesitan de veras. Y analicen en Dios. Busquen, examinen la Escritura y bienvenidos al camino de la Torá.